No me grites Así que si estoy intentando, si estoy tratando de crear una canción Ser original y poder crear salsa con sabor Y ya no imitar al buen bailador Un mensaje dar, tener que gustar y así poder comenzar Hay que ponerle sentimiento y todito el corazón Y la salsa sale suave con muchísimo sabor Luego con los ingredientes se busca la solución Y la salsa queda lista para armar un vacino Y aquellos que me critiquen que hagan una inspiración Que empleen su cerebrito en crear una canción Que usted no se da ni cuenta que lo único que hace es criticar En cambio yo mal veo, quiero ser original Ser original, ser original se puede Ser sentimiento y corazón Ser original, ser original se puede Lo único que tú tienes que hacer es ponerle sentimiento Ser original, ser original se puede Ser sentimiento y corazón Nada me importa la crítica, yo sigo por donde voy Así me siento contento porque original yo soy Ser original, ser original se puede Ser sentimiento y corazón A mi Dios te doy las gracias por darme lo que yo tengo Un poco de inspiración y bastante sentimiento Ser original, ser original se puede Ser sentimiento y corazón Ser original, ser original se puede Ser original se puede Ser sentimiento y corazón Para poder criticar hay que tener la razón Si no tienes sentimiento, no tienes inspiración Ser original, ser original se puede Ser sentimiento y corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón no me engaña Cuando hago una inspiración Cuando hago una inspiración, todo mi ser me acompaña Ser original, ser original se puede Ser original se puede Ser sentimiento y corazón Ser original se puede El corazón, mi corazón, mi corazón no me importa Si no tienes 1600 se puede ¡Gracias!